ese adjetivo. Entonces, lo que hay que buscar es cómo construimos un sistema mixto. ¿En qué sentido mixto? Apoyar. Apoyar a los más pobres. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Eso es lo que yo dije el otro día en la pantalla de mi televisión. Los bienes públicos. Los bienes públicos, en mi opinión, más importantes son la educación, la salud y la previsión de los más pobres. ¿No es cierto? ¿Qué significa bienes públicos? ¿Qué significa que el Estado financia? Pero tiene que tener plata para financiar y además tiene que haber una priorización. Por lo tanto, yo creo que lo que está pendiente y que se tiene que desarrollar a la brevedad es un debate de fondo sobre cómo mejoramos el sistema de jubilación de los más viejos. Plenamente de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que se está discutiendo hace tiempo? Alejandra, hace rato nos está levantando la mano. Después, Betina, te damos la palabra. Alejandra, en parte también respondiendo hasta como gran pregunta de por qué no se quiso reformar el sistema. Es más, en el libro tú dices, se suele estar la culpa a Pinochet, pero a él ni siquiera le gustaba el sistema. Por eso el Ejército y las Fuerzas Armadas quedaron fuera del sistema. Claro. Pinochet fue muy reticente a apoyar el proyecto y los asesores del Ejército en esas actas de la Junta de Gobierno muestran que previeron todos los riesgos que tenía el sistema, como la baja rentabilidad futura o variable, el castigo a las mujeres, en fin. Pero yo quisiera decir que sí hubo reformas durante estos 30 años, reformas que beneficiaron a la AFP de algunos de los derrojos que se habían puesto justamente con las aprehensiones del Ejército a esta reforma. Por ejemplo, que solamente había que invertir en Chile y en rentas seguras. Se fueron quitando y en democracia se quitaron aún más reformas concretamente bajo el gobierno de Eduardo Frei Ristagle y de Ricardo Lagos. Yo sí creo que tiene que ver el poder político que adquirió la AFP porque hay que revisar quiénes han compuesto los directorios de la AFP a través de los años y ahí han estado desde socialistas hasta la UDI de manera constante y es cosa de mirarle el currículum a esas personas para ver que no fueron escogidas ni por sus conocimientos financieros ni por sus conocimientos del mercado previsional. Y lo otro que quiero decir es que la pensión es tan baja no solamente por un efecto de lo que se ahorra, sino que por la manera en que se calculan las pensiones. Por ejemplo, un solo ejemplo, la famosa tabla de vida. Se dice mucho y se insiste en que Chile o que ha aumentado la vida de los chilenos. Pero de nuevo los promedios esconden una realidad. El promedio que se usa para calcular las pensiones es el promedio de vida de las personas de mayores ingresos que son las que normalmente se jubilan por renta vitalicia. Y ahí sí las mujeres viven 95 años y los hombres viven 85 años. Pero el 70% de los chilenos que se jubilan por retiro programado y que tienen sueldos exteriores mueren antes. Ahí la gente muere los hombres y las mujeres casi a la misma edad, 75 años. Los jubilados reales mueren 10 años que la edad que se le calcula de pensión sin contar esta, digamos, posibilidad incluso de que vivan hasta los 110 años. Si hoy día, si estás preocupado de las pensiones, bastaría que hoy día la AFP ajustaran esas tablas de vida. Yo conozco, entrevisté para este libro a ejecutivos de la AFP y les hacía mucho sentido ajustar las tablas de vida a la edad real en que muere la gente y se duplicarían las pensiones inmediatamente mañana. Pero el sistema está hecho para que la plata quede adentro. Es un buen sistema de acumulación de capital que se usa para mover la economía en Chile y también inversiones en el extranjero y es un mal sistema de pensiones. En eso, digamos, hay acuerdos de la AFP. Sí, perdona, me gustaría preguntarle a ti y a la Betina también. ¿Por qué finalmente, porque al final uno dice, tú nombraste algo que es bien interesante, que la plata está supuestamente hecha para que quede al interior de la AFP? Porque al final uno dice, esta renta a la larga no está beneficiando ni a las personas que tuvieron laguna o gente que lamentablemente tiene más escasos recursos, pero tampoco está beneficiando a personas que cotizaron toda la vida, 40 años, 35 años y que hoy día, incluso teniendo un capital grande adentro, tienen una renta que es bastante inferior al 70%. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? ¿Qué es lo que no se prohibió? ¿Por qué no se proyectó la tasa, ir aumentando la tasa sostenidamente desde que se crearon? Sí, lo que pasa, yo creo que acá tenemos varios puntos en común, incluso con Alejandra Matos. O sea, todos estamos de acuerdo que acá el sistema de pensiones necesita una reforma, ¿no es cierto? Porque la verdad que este trincherado en lo que se reformó en los 80 es absurdo, porque la realidad cambió, ¿no es cierto? La gente vive más años, la tasa de cotización que ahora uno se da cuenta que tiene que ser más alta, los países se han movido en esa dirección. Pero ¿estás de acuerdo con lo de las tablas de mortalidad que mencionó la Alejandra? La necesidad de modificación. A ver, a mí me parece racional revisar las tasas de mortalidad y revisar efectivamente lo que ella plantea, si tiene un sesgo hasta hacia ciertos sectores de la sociedad hoy día. Evidentemente hay algo que revisar, pero más que revisarlo, sincerarlo, ¿no? Lo que pasa es que acá, en la discusión, acá estamos de acuerdo que se requiere una reforma al sistema de pensiones, que estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Tengo entendido que por lo que he visto acá hemos estado todo de acuerdo, ¿no es cierto? Hay una diferencia clara entre lo que plantea Alejandra y lo que plantea yo. Hoy día tenemos un sistema donde tus ahorros, las cuentas personales, están administradas por lo que llamamos hoy día administradoras de fondos de pensiones. Podrían llamarse de otra forma, etcétera. Pero es un ente tremendamente regulado, que no se ha robado la plata, no se ha robado ningún peso, y lo que ha hecho en todos estos años es invertir la mejor forma posible esos recursos. De hecho, las pensiones que hoy día se construyen, altas o bajas, el 30% es a partir de la cotización, 70% a partir de la renta de día, producto del ahorro. Pero vemos que el capital ha ido aumentando, digamos, para que ellos lo inviertan, pero no se le ha devuelto a la gente, no se ha beneficiado a la gente. Sí, sí. Yo creo que hay muchos mitos, porque en el fondo, tú en tu cuenta, es como, mismo como tu cuenta de ahorro, ¿no es cierto? Pero esta es la mixta, otro señor que se llama FP en vez del señor del banco, quizá donde tú tendrías tu fondo mutuo o lo que sea. Todos esos retornos van a tu cuenta. Entonces, acá la gran diferencia es, yo quiero que lo que yo impongo para mi previsión la ahorre un señor que está regulado por el sistema y que está tremendamente controlado y que no se ha robado ningún peso, o quiero aportarlo a un fondo que finalmente ha administrado por los políticos, que prácticamente son los sistemas de reparto que tenemos en el mundo o el sistema como en Argentina, que el Estado se hizo de los ahorros de la gente en sus ASPs y hoy día es administrado a voluntad de los políticos. Entonces, esa es la gran diferencia. No hay un camino intermedio, Betina, tal como nos presentaba ayer Marco, ¿se acuerdan? Sí, de la Fundación Sol. Nos ponía aquí un ejemplo en la pizarra, ¿no?, de establecer este pilar importantísimo estatal, pero a través de un ente, un ente también que puede ser, obviamente, regulado, que puede ser un ente creíble, que administra estos fondos. Es interesante esa propuesta, lo que tú planteas. Acá hay dos cosas. Uno puede que acaso habla que Chile no es mixto. También, otro mito, probablemente no está en el libro de Alejandra Matus, pero yo te puedo sumar otro mito a tu lista de mitos, que Chile no es un sistema mixto. Bueno, eso no es verdad. Chile tiene hoy día un pilar solidario, por la diferencia que esas pensiones solidarias para aquellos que no llegan a un cierto nivel mínimo de pensiones, es financiado, pero con impuestos generales, no con un impuesto a los demás trabajadores o no con parte de la cotización. O sea, tu 10% va íntegramente a tu cuenta personal, tu 10%, no va a una parte a tu ahorro y otra parte a pensiones de gente que no ha logrado contribución. Es que eso es financiado por rentas generales, por impuestos generales, el IVA, impuestos generales. Entonces, hoy día tenemos un sistema mixto. Existe. Hoy día no es cada un... ¿Hace poquito tiempo, sí, eh? Es que ahí tenemos otro mito, que tampoco debe estar en el libro de Alejandra Matus. Desde el año 80, que existe una pensión mínima, mucho más baja, y aumentó mucho el 2009, el 2008, perdón, con la reforma de la Pilar Solidario, y aumentan los recursos. Pero el diseño estaba recogido, probablemente con una cifra muy inferior, sobre todo en comparación a lo que la sociedad demandaba el año 2008, etcétera. Pero tiene ese componente. Es un componente mixto. El punto hoy día es, ¿queremos que nuestros ahorros los admiten los políticos? ¿O queremos que nuestros ahorros los admiten gente como una FP o como queramos que se llame, pero un señor que está regulado, que está súper vigilado y que tiene que cumplir con miles de controles? ¿O se lo basamos a los políticos para que lo gasten en las empresas pero ya que a nivel de credibilidad en las AFP también tiende a cero? Bueno, yo estoy de acuerdo, sí. Podemos hacer una encuesta y vamos a salir con un 100%. Absolutamente. Hay que hacerse cargo, por eso sí. Es un ente independiente que ha hecho un buen negocio, sin duda, es decir, las pensiones crecen, lo revisamos también ahí en la tabla de Marco, pero también está hiper desprestigiado. Y parte de la discusión icónica que se está dando en este momento en el Congreso dice relación con eso, no con el retiro del 10% y con la pandemia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Soledad, y eso es una debilidad, y eso es un problema porque finalmente tiñen la discusión, ¿no es cierto? Entonces están los que parecen como atrincherados por terminar con las AFP, pero la verdad que tampoco tienen una solución muy clara respecto de quién administra esos fondos y que no tenga el riesgo político de ser capturado, y están aquellos que quieren defender a un transo a las AFP. Lo que yo quiero defender es que las cuentas personales no sean administradas por los políticos. Y esa es la diferencia grande entre mi postura y la de Alejandro. Pero puede haber un camino intermedio, como te lo planteo. ¿Puede haber un camino intermedio? No, si tú dices, construyamos una institucionalidad robusta, que esté igual de resguardada como hoy día las AFP, que tenga las mismas restricciones y exigencias de transparencia, que tenga las mismas, ponga por el nombre que queramos. Pero yo creo que ahí no se, perdona, siento que no se va a solucionar el problema. Una cosa es quién vela, quién supervisa, y la otra cosa es de qué manera le llega más plata a la gente. Sí, por eso hay que separar en la discusión, y es importante que se tenga claro la discusión del sistema de pensiones, ¿no es cierto?, la tasa de cotización, el año de jubilación, etcétera, eso, y después, quiénes son los actores que tienen que ser secados de cada mayoría. Pero hoy día se confunde toda la discusión. Por eso, ahí se quedan malas decisiones. Yo quiero decir a Betina que lea el libro, porque efectivamente está incluido el tema de que existían las pensiones mínimas y la discusión que se dio la Junta de Gobierno sobre ese tema también. Lo que existía antes era un sistema de pensiones mínimas y también pensiones de gracias que eran arbitrarias porque había que postular a esas pensiones. Y lo que se estableció fue unas pensiones garantizadas como fracaso del sistema previsional. Hay que recordar que la otra promesa que se hizo al discutir esta reforma es que el Estado iba a pagar cero, que le iba a costar cero pesos y que toda la responsabilidad de las pensiones se traspasaba a esas administradoras. ¿Qué pasó con el tiempo? Que el Estado fue poniendo cada vez más plata. Y la reforma del 2008, que se hizo bajo Bachelet 1, lo que hizo básicamente fue sincerar y ponerle a esta parte y al Estado decir, bueno, ya vamos a poner definitivamente plata aquí y le vamos a llamar pilar solidario. Pero no es un pilar solidario como se consideran los sistemas de previsión del mundo, donde se crean esos fondos que pone el Estado, ponen los empleadores, ponen los trabajadores, y luego se establecen reglas de cómo, cuánto aportar y cuál va a ser tu pensión cuando te expiles. Dependiendo de lo que aportes. Tampoco es cierto que existan cuentas individuales. Y la prueba la tenemos hoy, porque la gente no puede disponer de su dinero. Cuando a ti existen efectivamente sistemas de ahorro en la parte privada, que lucran, hay que decir, que no son la AFP, no son sin fines de lucro. Las AFPs lucran con ese dinero y, por lo tanto, cuando tú lucras, es voluntario. En la mayor parte del mundo, cuando tú decides ahorrar en un sistema privado, es voluntario. Y, por lo tanto, tú le dices a las condiciones que establezcas en ese ahorro, yo necesito mi plata, la voy a sacar. Porque yo, a ustedes, tenemos un contrato, yo ahorro en su sistema, usted me garantiza tal cosa, pero si yo por cualquier emergencia necesito la plata antes, la voy a retirar. Y ese privado te va a decir, bueno, pero si la retira antes, tiene un castigo de X. Bueno, no importa, yo asumo ese riesgo, retiro mi plata. Como el banco. Cuando el ahorro costoso, el ahorro costoso normalmente se usa en los sistemas públicos, porque los sistemas públicos te garantizan una pensión y necesitan esos recursos para garantizar esa pensión y probablemente hacer también gasto público, porque tampoco es cierto que se ahorre. Hoy día en las AFP no pagan las pensiones con lo que tú ahorraste, sino que cotizan este mes, todos los cotizantes, 600 millones de dólares, 200 van a pagar, porque en la plata líquida, con 200 se pagan todas las pensiones y 400 quedan adentro y sigue aumentando. Por eso el fondo de pensiones siempre aumenta más de lo que se saca, porque tiene reglas, estas reglas que son poco analizadas, estas reglas, la tasa de mortalidad, los factores actuariales, los seguros comprometidos, toda esa maraña de cosas, aplana las pensiones, las achica y hace que las tasas de reemplazo sean bajas, no solamente lo que la gente ahorra. Ayer lo hablamos con Marco Firmemann, ese punto que tú estás mencionando, Alejandra, que tiene que ver con cuánto se paga efectivamente en pensión y cuánto o qué porcentaje de esa plata sigue como en el mercado financiero y no le llega a la gente, que es un poco el punto que recién postulaba el José. Y en eso le quiero preguntar a usted, Alejandro, ¿qué opina respecto de ese punto que ayer veíamos con Marco? De que si seguimos con este sistema de capitalización individual y no se suma un componente solidario o un componente estatal más potente, las pensiones van a seguir siendo bajas porque la rentabilidad del mercado necesariamente va a bajar. Entonces, no importa que yo suba mi cotización y que yo pueda cotizar 8% más o que el Estado me ayude a esa cotización, si es individual, siempre va a ser insuficiente. Bueno, yo creo en lo que decía Betina recién, el sistema ya es mixto, lo que pasa es que lo que podemos discutir si todavía es insuficiente, insuficientemente mixto, es decir, claramente apoyar más a aquellos sectores que tienen menos ingresos. Ahora, aquí hay que hacer cambios para que funcione esto y escapemos del sistema de reparto. Es una trampa. Es una trampa porque al final, porque todos son pobres igual en términos de pensiones, porque al final el Estado no tiene suficientes recursos para seguir financiando las pensiones. Ocurrió hace muy pocos años en Europa. Ocurrió en Grecia. La principal causa de la crisis de Grecia fue porque los déficits que estaba generando el sistema previsional, el sistema de reparto era enorme. Entonces, no hay ningún país que pueda resistir, expandir el déficit del gasto público, porque eso asume que tú puedes expandir la deuda pública al infinito. Y eso no es así. Eso se cae. Eso provoca crisis tremenda y eso significa que al final todo queda mal. Por lo tanto, yo estaría por un sistema mixto que se concentrara en los más pobres, pero mejoraría el actual. ¿Qué es lo que es mejorar el actual? Tener tasas de ahorro más altas. Revisar las tablas de mortalidad. Y sobre todo, empujar para que no se produzcan esas lagunas. Hace poco hubo una reforma, no me acuerdo si fue al final del gobierno bachileo, al comienzo de Piñera, donde los independientes son obligados a cotizar. Hay una gran proporción de los chilenos que no están en una nómina, trabajan por cuenta propia. Y hay dos tipos. Esos son informales algunos, informales porque tienen rentas muy bajas y que no cotizan más encima. O sea, son pobres. Son pobres, para decirlo muy claro. Por lo tanto, yo estaría... Ni siquiera están en esta ocasión, como decíamos ayer. Alejandro, ni siquiera son parte de esta discusión, si eso es lo más dramático y es un porcentaje muy grande del mercado laboral, un 40%. Yo, yo, mira, en definitiva, Soledad, yo creo que aquí hay una gran responsabilidad igual del Estado. Esto lo descubrió hace muchos años un gran economista moviliano y que ganó el premio Nobel que el ciclo de vida. En el ciclo de vida, tú tienes un periodo que eres muy joven y no generas ingresos suficientes para consumir. Luego tienes un periodo en que trabajas y está por arriba del consumo, ¿no es cierto? Y ese es el periodo que tienes que ahorrar. Y después, cuando te retiras y vas hacia el fin de tu día, tienes nuevamente que recurrir a esos ahorros. Por lo tanto, aquí es clave para desarrollar un sistema que pueda en el tiempo ser viable, que es un sistema de capitalización individual y con los adecuados incentivos, pero también con apoyo. Y ese es el pilar solidario. Realmente, la discusión de la reforma previsional tiene revisar esas cuatro partes que yo he citado, pero también revisar cómo mejoramos el pilar solidario que es el que ayuda a los más pobres. Porque también, desde el punto de vista, y yo sostengo eso, es muy injusto que alguna gente no ahorre nada pudiendo haber ahorrado y después exija lo mismo de lo que se esforzaron por ahorrar. Ahorrar el sacrificio. Ahorrar el sacrificio de consumo presente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo ese pensamiento y no simplemente dejar esto en manos del Estado. Sí, es súper interesante la reflexión que hace. Sumamos a Ricardo también en los puntos finales. Después escuchamos también a Betina, que está aquí en el estudio con nosotros. Ricardo. Bueno, yo creo que los chilenos en general somos muy ingeniosos. Hay muchas propuestas ahora, pero ¿saben? Ustedes tienen una gran audiencia ahora y hay una gran preocupación en el país sobre lo que van a resolver en este momento en la Cámara de Diputados. Ustedes tienen preocupaciones como las que dijeron al principio. ¿Por qué hay tantos periodistas cesantes? ¿Por qué solo emiten boletas? ¿Por qué hemos establecido un sistema generalizado de subcontratación que significa explotación para la gente? En otros países no se permite que un canal de televisión tenga una radio, que tenga un diario. Y le han ido cerrando porque de repente los grupos económicos que controlan los medios consideran que es más barato usar para la misma planta de periodistas. Antes había locutores comerciales. Hoy día las empresas pagan para que ustedes, los periodistas, digan en vivo la propaganda de los productos. Yo creo que la amiga de libertad y desarrollo habla de los políticos. Señorita, desde Aristóteles, que los griegos, que en cinco siglos antes de Cristo, hablaban de que el ser humano es un animal político, a veces más animal que político. Pero la vida en sociedad, ustedes de la URI son un partido. La gente de Renovación Nacional son un partido. Sebastián dirigió Renovación Nacional. Los políticos en general son respetables por sus ideas. Aunque las opiniones personales mías, yo escribí hasta un artículo diciéndoles a elecciones anticipadas, porque han fracasado estrepitosamente para responder al país. Pero como no soy tonto, me doy cuenta de que es mejor el acuerdo de octubre que haya plebiscito, que la gente participe y que sigamos un procedimiento ordenado, porque si no, esto se nos va a escapar. No quiero, yo tengo más del doble de edad de Alejandra Matu y tengo más de dos libros escritos.